Hay algo que me dice que es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el por qué No soy tan tonta de no pensar Hay algo que me dice que es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el por qué No soy tan tonta de no pensar El misterio no es que estábamos bailando Es el problema, es lo que pasó ese día Es un tormento, yo lo sabía Sabía tanto que me mentías Y no, y no, y no pidas perdón Si lo que yo pensé fue lo que sucedió No, y no, y no pidas perdón Solo dime sí o no Dime sí o no Hay algo que me dice que es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el por qué No soy tan tonta de no pensar Hay algo que me dice que es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el por qué No soy tan tonta de no pensar Ahora hay que decidir qué es lo que va a pasar Tiempo no va a perder Tu masa del real Y va a gustarte O va a dolerte Cuesta encontrarte Y ahora es muy tarde Tic, tic, tac El tiempo desperdiciaste Con tu palabra la mente me dañaste Lo veo borroso Ese futuro tan hermoso Donde vi flores Ahora solo veo lodo Solo veo lodo Y no, y no, y no pidas perdón Si lo que yo pensé fue lo que sucedió Y no, y no, y no pidas perdón Solo dime sí o no Dime sí o no Adoro tu cuerpo y cuidarte sonaba convincente Quiero que no, y no, y no, y no, y no, y no pidas perdón Solo dime sí o no Dime sí o no Dime sí o no Dime sí o no Hay algo que me dice que Es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el porqué No soy tan tonta de no pensar Hay algo que me dice que Es tiempo de considerar El cómo, el cuándo y el porqué No soy tan tonta de no pensar Tief 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 Tief